Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar la Siri en tu iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro y 12 Pro Max De acuerdo, dicho esto chavales, empecemos Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu iPhone Aquí dentro, vale, vamos a tirar hacia abajo hasta encontrar Siri y buscar Le damos un clic, aquí ahora activaremos la primera opción, Oye Siri, vale, activamos esta opción Activar Siri, vale, la vamos a configurar ahora, vale Esto ayuda a Siri a reconocer tu voz cuando digas Oye Siri, le damos clic en continuar, vale Oye Siri Envía un mensaje Oye Siri, envía un mensaje Oye Siri, ¿qué tiempo hace hoy? Oye Siri, pon un temporizador de 3 minutos Oye Siri, pon música Perfecto chicos, ya hemos configurado Oye Siri, vale, para que siempre que quieras activar la Siri, vale Le dices al teléfono Oye Siri y ahí automáticamente se activa y le puedes hablar y lo que sea, vale Le damos clic en OK Pulsar el botón lateral Pulsar el botón lateral Pulsar el botón lateral significa que cuando está aquí, no sé si es mantenerlo presionado y se activa la Siri, vale También tenemos la función de pantalla bloqueada que está activada y automáticamente que es cuando la pantalla está bloqueada Presionamos el botón y se activa también la Siri, vale A ver si se activa con la voz cuando le diga Oye Siri También se activa, vale, también se activa si la pantalla está bloqueada, vale Déjame desbloquear el teléfono aquí con el Face ID, listo Vamos a volver aquí, vale Si os fijáis aquí ahora Pulsar el botón lateral Que es este de aquí Y Siri con pantalla bloqueada Significa que la Siri estará activa con la pantalla bloqueada También la puedes utilizar, vale Podéis configurar más cosas por aquí, vale Pero bueno, lo principal, lo básico es esto La Siri ya está configurada, vale Ya le puedes hablar Y lo que sea, ok Entonces, bueno chavales Este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video Si es posible, suscríbete al canal Un saludo a todos Chao, chao Y nos vemos en el próximo video tutorial